¡Arriba, carpeña! Noche de Caracas, noche de ilusión Las estrellas brillan, se oye una canción La canción del alma, la canción de amor Es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor Es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor La canción del alma, la canción de amor Linda caraqueña, dame tu mirar Y tu boca fresa, que quiero cantar La canción del alma, la canción de amor Es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor Es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor Es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor ¡Vamos, que nos mojamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.